¿Sabías que el 58% de los mexicanos dice ser fanático al fútbol soccer? Esto lo convierte así en el sexto lugar a nivel mundial con más seguidores de este deporte. Se supone que tendríamos que hacer dos horas de tráfico, bueno dos horas de camino y llevamos otras dos horas por el tráfico. Tenemos cuatro horas de camino y no se ve para cuándo vayamos a llegar, dice que llegamos en nueve minutos al estacionamiento. De ahí tenemos que caminar 35 minutos aproximadamente, entonces que vamos a llegar al segundo tiempo ya cuando México vaya ganando 2-0. Algo que llamó mi atención es que en el 2021 más de 70 millones de personas vieron el torneo de apertura de la Liga MX y lo sorprendente es que el 47% de estas personas viven aquí en Estados Unidos. Y es por esta razón que desde el 2002 la Federación Mexicana de Fútbol mantiene un vínculo con Zoom, la Soccer United Marketing, para operar los partidos amistosos en este país. Este contrato garantiza al menos cinco partidos aquí en Estados Unidos y el pago que reciben es de 2 millones de dólares por partido como mismo, lo cual sería el triple de lo que generarían si jugaran en México. Así que pues bueno, gracias a este contrato ya saben por qué la mayoría de los partidos amistosos se juegan aquí en Estados Unidos. Y pues para los que vivimos aquí es una gran oportunidad que tenemos el poder disfrutar nuevamente de este deporte. Yo personalmente tenía aproximadamente ocho años sin venir a un partido de fútbol en vivo y hoy pues gracias a nuestros amigos de Sherwin-Williams que nos invitaron a este partido podemos disfrutar una vez más de este hermoso deporte. Más ante un rival como Alemania que desde el último partido que fue en el Mundial donde México se llevó la victoria siento que traen esa espinita y hoy se la quieren sacar. Vamos a ver qué tal va en el partido. ¡Gracias! Este es el Estadio de las Águilas de Filadelfia, normalmente se juega fútbol americano aquí. Hoy pues nos tocó aquí a un par de horas que bueno por el tráfico se hicieron más de cuatro y pues bueno ya terminó el partido, terminó con un empate 2 a 2. Creo que fue un buen resultado y pues se disfrutó bastante. Y pues en un buen partido no puede faltar el buen Carmelo. ¿Qué le parecía el partido, mi Carmelo? Un partidazo, bien jugado por México, bien jugado por el Chibi. Jimmy nunca nos achicamos, estuvimos más cerca de la victoria que Alemania pero bueno, se llegó a un empate. Los teutones no lograron venganza de la derrota que sufrieron en Rusia 2018. Hoy México les pelea a los grandes al tú por tú. ¡Vamos México! ¡Vamos! ¡Vamos!